Chile y Japón tienen cooperación desde el año 1978, cuando se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica. La cooperación japonesa, sobre todo en los años 90, fue una cooperación bilateral de mucho valor para Chile, con grandes proyectos de importante impacto, tales como por ejemplo el Terminal Pesquero de Santiago, el Centro Nacional del Medio Ambiente, una serie de proyectos grandes del nivel bilateral. Esto, al igual que ocurre con otros socios de cooperación de Chile, fue disminuyendo debido a los niveles de ingresos que ha alcanzado nuestro país y por lo tanto la cooperación técnica disminuyó, no obstante no ha desaparecido por completo. Con Japón tenemos actualmente 14 voluntarios japoneses, tanto juniors como seniors, en distintas regiones del país, trabajando en temas sociales diversos, apoyo local, incluso en temas deportivos, en temas culturales. Por lo tanto, no ha cesado completamente. Pero lo que sí es que la cooperación con Japón se fue enfocando cada vez más a realizar esfuerzos conjuntos en beneficio de terceros, lo que nosotros llamamos la cooperación triangular. Por lo tanto, en 1999, Japón y Chile firman y crean el Japan-Chile Partnership Program, el programa de asociación Chile-Japón, que comienza a trabajar ya en proyectos de cooperación triangular. Principalmente a través de una modalidad que es la de los cursos internacionales, en las que Chile y Japón conjuntamente aportan, Japón con expertos y financiamiento, nosotros también con expertos y financiamiento, a la traída de expertos de América Latina y el Caribe, estudiantes de toda la región, a cursos de corta duración. Tenemos varios cursos en este momento funcionando. El más histórico de todos es el de la Universidad Católica del Norte, en cultivo de moluscos. Es un curso que continúa todavía, pero ahora hemos ampliado las áreas a medio ambiente. En fin, ha habido un curso muy importante en materia de discapacidad con el Instituto Pedro Aguirre Cerda, etc. Por lo tanto, los cursos internacionales se convirtieron en un instrumento eficiente e importante del Japan-Chile Partnership Program. Después de la catástrofe de febrero del 2010, del terremoto y tsunami, Japón inmediatamente, ahí compartimos con Japón los desastres. La verdad es que ambos países somos bien susceptibles y propensos a los desastres naturales. Por lo tanto, allí comenzó una colaboración bilateral muy interesante, en la cual Japón prestó asistencia técnica y colaboración y formación de recursos humanos, tanto en Japón como en Chile, en materia de manejo de desastres naturales. No solamente la prevención, también, pero en general la gestión de desastres, durante y post-desastre, también. Incluyendo los aspectos, llamémoslos mentales, hay un proyecto que se llama Kokoro no Kea, con Japón, que es justamente cómo se trata psicológicamente los efectos de los desastres naturales. Ese proyecto duró alrededor de tres años, desde el 2010 al 2013, y contó con apoyo japonés a contrapartes chilenas importantes como la ONEMI, como el Ministerio de Obras Públicas, como Universidad de Chilenas, la Federico Santa María, la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Por lo tanto, hay una serie de otros actores, también no los mencioné todos, pero lo importante es que es un proyecto bilateral muy fuerte, que duró tres años. Es un programa que tiene básicamente tres pilares. Es un primer pilar que es de formación técnica especializada a nivel universitario. Es decir, el principal actor allí van a ser las universidades chilenas. Es un programa que incluye posgrados, diplomados y maestrías, y que vamos a poner a disposición de los países de la región, con expertos japoneses que van a participar como profesores también, en algunos casos. Ese es el pilar uno. Los ejecutantes son los sectores nacionales. Allí vamos a trabajar con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, la división de puentes, todos los temas de sismología, puentes, de construcciones antisísmicas, también con el Ministerio de Obras Públicas. Hay una colaboración del Ministerio de Vivienda también. La ONEMI, desde luego, la ONEMI va a ser el gerente del proyecto. La dirección del proyecto es la Agencia de Cooperación de Japón, YICA, y la AXI. Pero el gerente del proyecto, es decir, el coordinador principal va a ser la ONEMI. Tiene un componente también... Es un componente de formación, pero de cursos más cortos y con efectos prácticos. Son los ministerios chilenos y las instituciones públicas chilenas las que van a entregar esta capacitación para funcionarios de la región. Ese tercer pilar va a incluir la organización de seminarios regionales, de intercambios más cortos, lo que nosotros a veces llamamos acciones directas, más específicas, de corta duración, y, desde luego, todo lo que es la difusión de la plataforma. Por lo tanto, es un programa con costos compartidos, Chile-Japón, y que nosotros tenemos mucho entusiasmo por iniciarlo. En el día de ayer se reunió por primera vez el Comité Conjunto del proyecto, el JCC, con todos los actores en la mesa. Había 21 personas de varias de las instituciones que hemos conversado anteriormente. Por lo tanto, es un programa, creo yo, que puede tener mucho impacto en la región. Nosotros tenemos interés y tenemos programas, como lo hemos mencionado antes, en curso con Japón y Corea. Lo que nos gustaría es poder establecer relaciones de socios con algunos nuevos países. Estamos en ello. Un ejemplo de lo anterior es, por ejemplo, hemos, con Singapur, comenzado a dar cursos internacionales. No muy distinto de la modalidad con Japón, pero esta vez allá. Entonces, ya se han hecho dos versiones de un curso sobre transparencia y gobierno electrónico con profesores chilenos para países miembros de ASEAN. Nuestro país tiene claramente un interés en trabajar con ASEAN, incorporarse a ASEAN, y sabemos que uno de los requisitos fundamentales para cualquier acceso a lo que es la arquitectura de ASEAN pasa por la cooperación. Hay que tener cooperación con cada uno de los países miembros. Entonces, los cursos internacionales tienen la ventaja de que invitamos justamente a todos los países. Los alumnos son todos los países de ASEAN. Entonces, se han hecho dos versiones de este curso y estamos ahora estudiando la posibilidad de hacer una tercera versión, pero esta vez en América Latina. Vamos a ver, esto es para este año. Estoy hablando de cosas que están en este momento en conversación, pero la idea es poder hacer una tercera versión del curso, además de la que se va a hacer en Singapur para países de ASEAN, hacerlo también en América Latina. Eso es un tema que dice relación con nuestros modestos esfuerzos para tener cooperación en el mundo ASEAN. Por otra parte, estamos también tratando de establecer una relación de socios concreta con Malasia y con Tailandia. Tenemos un morándum de entendimiento con ambos, pero, claro, la dificultad ha sido llegar a la concreción porque, primero, por la lejanía, segundo, porque son agencias, yo diría, de similar estatura, no estatura, pero de similares medios. O sea, Tailandia es un país que más o menos, poco más, poco menos, está en el rango de Chile. Y lo que estamos tratando de identificar es cómo vamos a establecer esta relación de socios. Lo que hemos conversado inicialmente es comenzar con un proyecto bilateral, de interés recíproco. De hecho, hemos recibido un par de propuestas de Tailandia ahora que vamos a estudiar, para, posteriormente, pasar a lo triangular. O sea, la visión con Tailandia es más bien que, primero, hagamos algo entre nosotros, y, cuando tenemos eso afinado, vamos a terceros. En el caso de Malasia, tiene más que ver con cursos, cursos internacionales, y, eventualmente, abordar alguna materia de interés, tanto de Malasia como de Chile, o donde Chile tenga una expertise reconocida. Relativamente, digamos, estamos estudiando el tema, probablemente el servicio civil ha mostrado interés, entonces, es probable que exploremos algún tipo de curso internacional, en el ámbito general de las competencias laborales, de lo que sería, en el fondo, un sistema de concursabilidad en el sector público.